shalom día número 2 así que esperemos que tengamos esta consistencia por bastante tiempo este fin de semana pues me tocó que es festivo así que por eso pienso que estos dos cuatro días van a ser fáciles si es que hay alguna manera de decirse que sea fácil hacer algo que es nuevo una meta nueva con hábitos nuevos ayer después de cenar pues pasamos la tarde viendo tele y editando el vídeo de ayer y ya pronto estará listo para estar en el canal pero el día de hoy parece que ha sido un día calmado vamos tal vez a ir a la tienda y te lleve conmigo no hay mucho interesante que digamos planeado como la mayoría de gente que sale de campo se va a vacaciones el plan es de quedarse en casa descansar tomarla despacio tener un paso más tranquilo aprendiendo de que no es de llegar primero o de querer correr a un paso más rápido de ir con la sociedad sino que el descansar en dios el de ir al a su paso de estar cerca de él cercanía es más importante que mi paso de la sociedad así que esa es la meta este fin de semana descanso en dios vamos a ver que nos espera el día ven conmigo salón oh i'm sorry ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, I forgot my wallet! You didn't bring your wallet, oh, I haven't seen it. No, we're not getting the same bank account. You didn't bring your card? No, I don't have a card. Okay, thank you. Follow me to the... Awesome, you guys got set. All right, thank you. Have a good day. God bless you. I'm sorry, muchachito. I'm sure you're going to break up one of these days. Of the stress. The high-level stress. The high-level stress. I can see it in their little face. Ay, amor. Ay, ¿por qué eres así? ¿Qué viví? ¿Por qué no eres una persona normal? Dije, God bless you. ¿Qué es después? Después de torturarlo. I didn't torture him. No lo torture. No. No. What would you call that? Being myself. Ese soy yo. A veces se me parece que como que... Ah, estoy bromeando, pero como que la gente no sabe si tomárselo en serio o no. Pero en veces no estoy bromeando. Por eso, por eso no saben como que... Puedes ver el pánico en su cara como que... ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¿Está jugando, serio? ¿Está jugando? ¡Yummy! Mira, mando, ¿qué has perdido? No, 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 no es así. No, no vas a comer nada. Bueno, pero va a ver el video. ¿Estás jugando, tati? ¿Tú crees que si tu trabajo fuera a hacer videos, te cansancio también? Tal vez no fuera así como cansancio o... Quizás físico, quizás, no es demasiado. Creo que se me hace que en mi trabajo ya me canso de los dos. Mentalmente, tantos pendejos, y físicamente estar levantando tantas cosas. ¿Y cuál es peor? A veces, mentalmente, para explicarle a otros pendejos cómo trabaja mi mente, porque cada cerebro trabaja diferente. ¿Piensas que tienen menos paciencia? ¿Has pensado si quieres comenzar tu propia compañía o algo? Vamos a comenzar un ratito y grabar, ya me mando. Vete a ver mi dinero, güey. ¿Quieres que sea una compañía de familia? Pero yo soy el jefe. Yo mando a todos. Así como el tío Fitor. ¿Así te hace? Ayúdate a Víctor. ¡Vocioname la compañía! ¡Voy ad никаких a nivel del desado! ¡Vamos aolo, güey! ¡Vamos a Reece! ¡Suscríbete a Víctor! ¡Vamos a resilience! Y por eso mis hijos y yo tenemos inseguridades, la pasas agarrando la cura con toda la gente. Pero es un barro. ¿Cuál es el sabor te busco, papá? También no agarró el azul. ¡Suscríbete al canal! Lemonade Sparkledge. ¿Qué es el 얘기 de así? ¿Puedo decirlo así? Cuando sales, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¡Suscríbete al canal! ¡Amen! ¡Angry eyes! Thank you. ¿Cómo has angry eyes? I am a happy person. Let me see your smiley face.